la dama venenosa es un personaje que está dentro de youtube me estoy encuadrando y que todo el mundo conoce es un personaje que está dentro de youtube y que todo el mundo conoce y que sabe todo el mundo sabe que ella tiene pues una guerra y con los ribera diciéndole cuestionándole cosas que ellos hacen a lo largo de toda su trayectoria televisiva y que a ellos les gusta hacer escándalo porque de eso tragan pero no le gusta cuando alguien le comienza a criticar y tratan de alguna manera de callarle la boca en este caso la víctima del día de hoy en la dama venenosa y el versus empezó claro que sí espero que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado viene nuevamente a su canal para comenzar a hablar de la bronca una bronca que la dama venenosa lo ve prácticamente como un halago una bronca donde la dama venenosa se burla y se mofa de juan ribera y bueno no hay que subestimar al enemigo déjame decirle mi querida amiga porque a veces hay gente que son de lo peor y esta familia sabemos que es de lo peor prácticamente no tiene talento alguno ninguno de ellos ninguno canta ninguno baila ninguno actúa no 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 están acostumbrados a vendernos su vida miserable así que de eso vamos a hablar el día de hoy quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta a este canal y se puedan suscribir dentro de mis canales como rodolfo del prado amor rodolfo del prado tv con fuego y rodolfo del prado el hijo del ray este último es el canal principal también agradecer al público por apoyarme con los comerciales porque de esa manera ustedes ya saben valoran el trabajo que yo hago dentro del canal el día de hoy hablaremos fuerte claro como es nuestra costumbre esperando que todos ustedes me puedan dar un like y también pues puedan colocar sus comentarios al respecto del tema de que vamos de lo que vamos a tocar en este momento también quiero decirle al público que tenemos una causa que se llama ayúdame a ayudar y el tiempo se va cortando y va transcurriendo todos los días súper rápido y tenemos que terminar de a poderla concretar así que por favor aquí abajo se encuentra mi paypal para que de esa manera puedas por de esa manera puedas dar un pequeño donativo debajo del título una vez presionas se abre la descripción del programa y de esa manera puedas apoyar a los niños que tanto necesitan de tu ayuda así que por ese lado bienvenido sea aquí estamos concretando la aquí está dentro del set de rodolfo del prado vamos a comenzar a hablar de la dama venenosa y de todas las cosas pues que se ha dicho juntamente con lupillo rive no pino juan rivera es que los dos son tan parecidos los dos parecen el capitán cavernícola vamos a cambiar el todo de la música y vamos a entrar a hablar con respecto al tema de esta familia que siempre termina haciendo pues un show de su vida siempre terminan haciendo un circo de su vida y después de generar todo un espectáculo no quieren ser criticado por nadie y la dama venenosa se esmera mucho en criticarlos en general hay una bronca entre la dama venenosa y juan rivera sin ser consecuentes que ellos mismos venden su vida miserable y después se quejan cuando comienzan a hablar de ellos ustedes son personas públicas no si no quieren ser mencionados deje de ser personas públicas y nadie los va a mencionar y no se va a decir absolutamente nada de ustedes es así de fácil qué bonito es ganar dinero a costillas de un escándalo pero qué bonito es de que no te critiquen de acuerdo al escándalo que tú generas en ese momento a nadie le gusta que le digan sus verdades en su cara le gusta generar el escándalo pero cuando le comienzan a decir sus verdades es allí donde ellos comienzan a picar y comienzan a arder y comienzan a sentirse fastidiados ahí creo que me ha entrado algo al ojo la dama venenosa se rió en su canal de juan rivera mientras supuestamente miraba el en vivo del señor hoy seguramente que alguien le dijo así como aquí estamos en todas no dentro del programa y muchas veces cuando uno está haciendo un programa viene el público y te dice ahí te cuento te cuento te cuento no porque a mí me ha pasado y le pasa a todos los youtubers fulano de tal está en un indirecto en un en vivo y en directo en este momento y está hablando de ti y si te agarran en el momento preciso obviamente te vas corriendo a ver qué cosa es lo que están hablando con respecto al tema de su persona y todo esto se da a raíz del circo si el circo que está haciendo juan rivera con respecto al tema de la auditoría hace un día hace días atrás yo hablé con respecto a que el circo no porque se están tirando la pelota salen los sobrinos comienzan a decir una serie de cosas ellos dicen que ellos no tienen el poder de hacerlo público están buscando que algún medio de comunicación retome la noticia con respecto al tema de la auditoría y parece que se hubieran puesto de acuerdo juntamente con los sobrinos para generar todo esto y para incrementar y sacar dinero porque ya han llegado a su techo y ya nadie cree en ellos y por él y de esa manera pues tratar de incrementar más la fortuna de la señora jenny rivera para los hijos no claro porque si los hijos comienzan a criticar que ellos y especulan de que ellos son ladrones porque así lo veo yo entonces los más interesados teniendo el poder para dar paso a que la auditoría sea pues pública ante todo el mundo son los hijos yo lo que no entiendo es eso no el otro dice nada que salgan los hijos de jenny rivera y que den la autorización para hacerlo en un canal de televisión y un sinfín de cosas más y los hijos no le da la gana entonces para que los acusan de retero es muy algo muy misterioso no como se va dando el tema dentro de esa familia pero a raíz de todo esto el problema de la dama venenosa juntamente con el señor juan rivera es básicamente la auditoría pero a pesar de que el señor rivera se ha pasado de bocón la dama venenosa está totalmente feliz ella está totalmente feliz de que hablen de ella porque comienzan a tomarla en cuenta según lo que ella manifiesta y se siente que el cuerpo le comienza a quemar o sea ella agarra dice fuego fuego es como que le invade la energía y ella ve pues plasmado sus críticas con una respuesta claro a nosotros que estamos sentados dentro de este canal nos gusta que la gente nos comience a responder y mucho más cuando le van a generar morbo y la gente va a decir quién es y van a voltear y se van a dar cuenta que la bronca está allí y todo el mundo que le gusta el chimichibi se va a ir corriendo al canal mencionado para ver qué cosa está pasando y se van a suscribir y entonces obviamente que eso también funciona y quién mejor que ellos para saberlo por qué motivo ardió troya porque en algún momento la dama venenosa salió a denunciar dentro de su canal que el señor juan ribera dio dos montos totalmente distintos con respecto al sueldo que él recibía así lo entendí yo dentro de la empresa de la dijunta jenny ribera entonces obviamente al haberse percatado ella que da dos montos diferentes eso se presta malos entendidos no puedes si tú ganas mil dólares tú no puedes decir que ganas dos mil o mil quinientos dólares entonces cuando hay esa confusión dentro de entonces uno puede especular no confirmar especular que estos están haciendo tontería y media con el patrimonio que les dejó jenny ribera si bien es cierto ellos lo han incrementado y han hecho muy lo han multiplicado han hecho carcer el patrimonio son más ricos los hijos de jenny ribera de lo que eran antes etc cosas y también tienen derecho obviamente a ganar su dinero porque eso es un trabajo y si ellos lo han incrementado también tienen derecho a ganar el dinero pero yo no sé por qué tanto melodrama se hace si ganan un millón de dólares vayan y salgan un millón no van a decir un día que ganan medio millón y al otro día dice que ganan un millón o sea de eso es ilógico y eso se presta malos entendidos acaso pregunto no confirmó mi querido juan ribera te pregunto acaso eres un ladrón y te puso en evidencia la dama venerosa quien sabe no y eso fue lo que hizo que comenzarás a tener un dolor de cabeza y por ese mismo motivo la comenzaste a mencionar una de las cosas que también le pregunta la dama venerosa al señor juan ribera y que parece que no quiere contestarle es que si a él le pagan por debajo de la mesa algunos montos y por qué molestarse no si solamente es una pregunta ella no está aseverando absolutamente nada y si no asevera nada entonces la pregunta está allí uno bueno sale y dice no a mí no me pagan nada por debajo de la mesa todo está bien sustentado mi querida lama venerosa de dónde sacas esa teoría tan absurda absurda y así quedas bien ante la opinión pública y ante todas las personas que obviamente están a la expectativa de lo que tú estás haciendo eso hizo que se encendiera obviamente la fogata dentro de la historia en algún momento según lo que manifiesta la dama venerosa y eso me parece algo muy grave en algún momento se publicó la dirección de la casa de la dama venerosa y también dice que el señor ribera le ha dicho que tiene el número del seguro social de la mencionada y yo hasta donde tengo entendido que el número de el número de seguro social es algo muy privado no solamente eso sino también la fecha de nacimiento cuánto mide cuánto calza calza 45 jajaja si la tiene grande las boobies y es gorda si es cuadrada si es rectángula y todo lo demás hay no que feo que te pongas a pelear con una mujer de esta manera tranquilo 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 solamente te está preguntando cosas cuando ella se exponga físicamente ante la opinión pública tú la puedes criticar pero ya está escondida ya no se le sabe no se sabe cuál es su cara no se sabe cuál es su rostro lo único que se le conoce a ella solamente es su voz cuando ella se ridiculice físicamente su cuerpo ridiculice su anatomía y todo lo demás ante la opinión pública yo creo que ahí sí la puedes criticar pero si no la si nadie la conoce ni yo ni en pelea de perros la conozco a la pobre todos nosotros y los que viven en los eeuu tenemos entendido que mostrar el número de seguro social de alguien en los eeuu es un delito muy grave el número de seguro social es una información personal y obviamente si alguien clonara el número del seguro social podrían hacer un mal uso de aquel número tú que estás allí juan rivera has dicho aparentemente según lo que manifiesta la dama venenosa que tú has dicho que tienes el seguro social de ella la dirección entre otras cosas u otros detalles u otra información personal y me parece una bestialidad que haya salido a decir semejante cosa y por qué porque el día de mañana de repente no eres tú es otro individuo igual que tú de la misma calaña y lo más seguro es que le saque a relucir a ella información que tú has dicho dentro de un en vivo según lo que manifiesta ella y mañana el responsable de todo eso vas a ser tú yo digo y quién asesora este tipo a para salir amenazar solamente por el simple hecho de quererle callar la boca a la a la dama venenosa de esta manera tan baja porque hay que ser bien bajo hay que ser bien bajo responde tú a tú si tú a ti te molesta que ella diga y te pregunte cosas entonces no vendas tu porquería de vida ante la opinión pública y nadie te va a decir absolutamente nada no cantas no bailas no actúas no haces nada por tu vida realmente que que sea artístico porque tienes el talento para generar dinero así como lo has hecho con tu hermana a raíz de que a raíz del escándalo que facilista resulta hacer dinero a raíz del escándalo no también amenazó en algún momento según lo que manifiesta a ella de revelar quién es ella la identidad y ella manifiesta que en algún momento dentro de su vida le han dicho que no es mujer que es hombre y si fuera así cuál sería el delito digo yo hay personas que piensan que porque comienzan a revelar si eres gay si no eres gay estás cometiendo un delito y que te van a hundir y lo peor de todo es que no es así especialmente cuando la gente se acepta y cuando tu familia también te acepta como realmente eres el simple hecho que una persona pueda pensar que eso lo voy a hundir lo voy a destruir con esto no significa que realmente en la vida real dentro de la vida de la persona afectada pueda ser realmente palpante no y sonante no es así hay que investigar mejor pero ella no va a dejar lo que tanto costado tanto tanto le ha costado trabajo mantener ella es una youtuber que tiene más o menos casi 100 mil suscriptores y que ella no va a dejar el trabajo que obviamente la tiene dentro de su hogar ganándose la vida honradamente sin necesidad de hacerle daño a nadie lo único que ella solamente hace es criticar lo que ve de otros y a otros no le gusta que se critiquen entonces vuelvo y repito lo que dije inicialmente no hagan de su vida un desastre nadie la va a callar y lo que debe hacer realmente ese señor es dejar es si no quieres que hablen de ti es dejar de hacer un show de tu vida privada tómate un descanso te lo recomiendo ya que de esa manera te vas a sentir más aliviado no vas a tener estrés nadie va a criticarte ni te va a decir absolutamente todo y todos nos vamos a quedar callados pero eres una persona pública entonces compórtate pero que se va a comportar si el traga y vive del escándalo de eso come entonces cómo se va a comportar mi querida amiga dama venenosa no le podemos pedir peras al olmo árbol que crece torcido gallina que come huevo aunque le corten el pico y estas son cosas del orinoco que tú no sabes pero yo tampoco pero que vengo yo a compartírsela al público de una manera sarcástica tú que estás allí para ir terminando el episodio de Rodolfo del Prado qué crees quién tiene razón la dama venenosa la dama venenosa tendría algo que temer a todo este asunto tendría que callar cerrar su canal solamente porque comienza a mostrarle al público lo que ellos realmente venden no papito acá te tienes que corregir tú y cuando tú te corrijas nadie le vas a quitar el tema de que ella hable de ti ella no va a tener argumentos para poder hablar de ti pero debes agradecer porque eso te mantiene vigente acá también estamos hablando de ti y te mantenemos vigente de este lado del territorio qué te parece te hacemos más popular agradece sea agradecido vendes tus miserias si no quieres que nadie diga nada de ti qué pena pues trágatelas entonces así de fácil cómetelas y cuando te la tragas y te la comes eres feliz como una lombriz tal cual ¿te gusta el show? ay disfrútalo pues así es así es así es la vida así es la vida así es la vida para terminar el episodio de Rodolfo del Prado ¿tú qué estás allí? ¿qué piensas? ¿quién tiene razón? ¿la dama venenosa o el señor Juan Rivera? saludos para todo el público en general el día de hoy mi nombre es Rodolfo del Prado y yo soy el hijo del rey tal cual nos vemos saludos dama venenosa y saludos Juan C.C. Rivera bye papito provecho sonríe alguien se puede enamorar de tu sonrisa querido bye bye